Yo iba a decir que callé como un ladrillo y viene ese cabrón a lo último y rompe un ladrillo ahí. Yo me voy a llevar la frost porque va a ser imposible que esos cabrones me cojan en ese cuarto. Y me voy a asegurar de eso. Dale, se es bueno. A ver si me acuerdo rápido dónde está el sitio porque estoy seguro ya, casi que lo tengo ahí. Segundo piso, mommy room. Ah, está, sí, está para acá. Caray, estos cabrones están ahí todos. Estamos todos aquí. Diablo, cabrón, este cuarto es perfecto, cabrón, porque no nos pueden coger por atrás. Pueblos al frente, no nos pueden coger por atrás. Pueblos en la puerta, no, esto es un drop-off. La ventana puede ser que nos puedan coger, pero aquí no. Cojan huevos. Mira, lo que van a estar todos aquí. Qué cabrón quedó esto. Es que este es el mejor cuarto, a este cuarto lo van a en el fiel. Qué, bro. Diablo, cabrón. Claro, cabrón, nos van a dar huevo ahora. Era, 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 era. Nos jodimos, cabrón. Quírate, mamá, bicho. Quírate, mamá, bicho. Cuídalo, qué cabrón. Quírate, mamá, bicho. Chacho, no iban a poder entrar nunca, literalmente. Cinco segundos permanecerán. Están siendo disparados. Sí. Alguien está atrapando a ti. Claro, que ese es el mejor cuarto. No tienen más entrada, los cabrones. Porque también hasta por la jodía ventana esa es bien alto. Ellos no pueden hacer grappling.